A lo largo de nuestro recorrido hacia Machu Picchu, hay que sobrepasar alturas de 4.200 metros y atravesar el cañón del río Urubamba, a través de caminos escarpados y restos de yacimientos precolombinos. En el camino nos topamos con Pisar. Dejamos atrás su parque arqueológico y descubrimos un pintoresco pueblo mestizo, ubicado en pleno Valle Sagrado, a 32 kilómetros de Cusco. Fundado durante el virreinato de Francisco de Toledo, presenta una combinación de elementos autóctonos y coloniales que lo convierten en un original y típico poblado. En su plaza principal, todos los jueves y domingos, se montan las ferias artesanales de Pisar, así como su mercado indígena, al mismo tiempo que acuden los pobladores de las comunidades vecinas para abastecerse o comerciar sus productos. El domingo es también el día en el que aquí se hornea el pan para toda la semana, para los incas. El alimento básico era el maíz, pero no por ello sus descendientes desechan el trigo, traído en tiempos de la conquista por los españoles. Concluido el horneado, se prepara la comida de los panaderos, que comparten después de la faena, su sabroso ají de gallina, bastante picante, por cierto. Pero el paladar de esta gente está preparado para sabores fuertes. Por eso acompañan la comida con la chicha, el ya mencionado fermentado de maíz, que los incas consideraban como su vida. Junto al mercado, y aprovechando el paso casi forzoso de los turistas que van a Machu Picchu, se monta una feria artesanal que ofrece una gran variedad de productos elaborados por estos aborígenes, descendientes de los incas, cuyo buen hacer en estas labores ya se elogiaba hace siglos. La quena y la ocarina, que dejan oír sus suaves melodías en estos páramos, llaman mucho la atención del turista, lo mismo que los artículos de imaginería religiosa, los textiles, las piezas de metal, cerámica, réplica de piezas hispánicas, y un sinfín de productos más. La quena y la ocarina, Este es el taller de un artista que realiza estupendos tapices en un viejo telar, de los que introdujeron los primeros españoles, y que poco a poco, han ido sustituyendo los telares de cintura que vimos hace un momento. Esta joven lo tiene más fácil. Ella se concreta a tejer cintas de colores únicamente.